Buenos días, se abre la sesión, pueden tomar la sesión. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado, una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a la licenciada, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario, el tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. Bernardo Felipe Elwin Correa, Oscar Orlando Begazo Ahumada. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, sí, juro. César Antonio Bustos Pedrero Victoria Reyén Cancino Tobar Germán Sea Echeverría María Jesús Colomés Andrade Alfonso Jacob Cuevas Contreras Ailín Cris Díaz Escobar Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Alejandra Andrea Díaz Guzmán Patricio Enrique Díaz Muñoz Juan Ignacio Durán Hernández Miguel Ángel Gajardo Cerda Daniela Andrea Garay Herrera Ignacio Andrés González Martínez Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. María Luisa Gutiérrez Lin José Luis Alcarte Garay Vergara Belén Ignacia Guaracán Rojas Ilana Ronit Israel Botswalski Ignacio Esteban Jara Álvarez Tomás José Larraín Langloa Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Gabriel Andrés Miguel Lascano Cerda Juan Ignacio Lecanda Gallego Luis Felipe Lefort Ortega Valesca Solange Lenbach Stevenson Juan Agustín Manríquez Soler Sofía Paz Martínez Fierro Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Paloma Natalia de la Paz Meneses Fuentes Claudia Andrea Piña Mardones Felipe Andrés Paulete Barrientos Jonathan Alexis Ponce Bravo Nicolás Leonel Portiño Vega Sebastián Fernando Ramos Vega Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Karen Natalia Rodríguez Barrera Daniela Macarena Rojo Átens Aníbal Alberto Rosales Ortiz Patrick José Luis Saavedra Barra Sandy Fabiola Segovia Sepúlveda Aileen Montserrat Solís Thompson Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Fabio Sebastián Trujillo Urbina Manuela Ugarte Enrione Juan Carlos Valenzuela Aguirre Catalina José Vega Garay Rodrigo Eduardo Verdugo Collado María Elena Biurt Navillán Diego Alejandro Zambrano Aparicio Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Señor presidente, señorías, el juramento ha finalizado. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, nuevas abogadas y nuevos abogados. En esta ocasión tan importante para ustedes y para la sociedad, en que la Corte Suprema les ha otorgado el título de abogadas o abogados, quiero compartir con ustedes y sus invitados una breve reflexión, brevísima reflexión, acerca de los diferentes roles que competen a abogados y jueces en el proceso jurisdiccional y al carácter complementario de las funciones de unos y otros. El título profesional de abogados los habilita para defender ante los tribunales de justicia los derechos de las partes litigantes, según dispone el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales. En cambio, los jueces, en su función, responderán a las defensas que se hubieran planteado en la sentencia, esto es, en un acto de autoridad estatal dado para dirimir la controversia que emana de la potestad jurisdiccional, la que nuestra Constitución política ha radicado de manera exclusiva y excluyente, se acostumbra decir en los cursos iniciales de derecho procesal, exclusiva, radicada exclusivamente en los tribunales de justicia. En lo esencial, la función de la jurisdicción consiste en resolver o solucionar de manera definitiva el conflicto jurídico postulado por las partes. Para hacerlo, se dispone de los derechos y garantías constitucionales, de la legalidad, esto es, se cuenta con un material objetivo para desarrollar el proceso jurisdiccional y adoptar la decisión, proceso que ha de hacerse con completa autonomía de todo otro órgano estatal. Para algunos autores, en esta comprensión de la jurisdicción, las claves son la participación de los involucrados en el conflicto, en el proceso jurisdiccional, entregado a un tercero, imparcial, y la obediencia de los principios constitucionales del proceso, sujeción de la que derivaría la legitimidad de la decisión de que se trata. Se ha sostenido, Ferraioli entre ellos, desde hace años, que los fundamentos de la legitimidad judicial reside en la naturaleza cognitiva de la función judicial y en la efectiva garantía de los derechos de los ciudadanos. La primera, en su opinión, deriva del principio de legalidad y consiste en la verificación de hechos o de situaciones. La segunda está dada por el nivel y tipo de protección que pueda brindarle al individuo que ve vulnerados o amenazados sus derechos humanos. En efecto, señala de manera textual, solamente si los ciudadanos advierten a sus jueces como garantes de sus derechos, advertirán también su independencia institucional como una garantía propia, esto es, de las personas y no de la organización judicial. De allí que cuando se pregunta de dónde deriva la legitimidad del sistema de justicia, se entregue como respuesta a lo recién dicho, del reconocimiento de los derechos y garantías que asisten a todas las personas. Actualmente el respeto a los derechos humanos en el orden jurisdiccional requiere evaluar si el proceso mediante el cual se da una respuesta formalizada al conflicto ha seguido las reglas del debido proceso. Pero también si la fundamentación de las resoluciones que constituye una condición de legalidad toma en cuenta, por ejemplo, particulares interpretaciones que deben hacerse de documentos internacionales que acojan derechos que tienden a la inclusión y a la participación de importantes colectivos sociales. Hay otra cuestión ligada a la anterior que me importa destacar porque creo debe tenerse especialmente presente. En nuestro país los jueces debemos decidir de la forma que lo dispone el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, esto es, conforme al mérito del proceso. La norma señala que la decisión no podrá accederse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio. Esto es, solo, excepcionalmente. El estándar mérito del proceso ha sido entendido como aquel conjunto de acciones, alegaciones y pruebas producidas por las partes, que en términos simples constituye un límite a la actividad de los jueces porque habrán de resolver con lo que las partes les propongan. Estas son algunas claves que he querido compartir porque siendo básicas, junto a otras, ayudan a entender el funcionamiento del sistema de justicia. Reitero nuestras felicitaciones y los mejores deseos de éxito profesional. Muchísimas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de la audiencia, se le pone término. Muchas gracias. 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 Buenos días Dos colegas, felicitaciones, que disfruten su celebración. Será hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.